Con el objetivo de que todos los ayuntamientos respeten y promuevan los derechos de las mujeres al tener acceso a una vida libre de violencia, la 64ta legislatura aprobó como urgente y por unanimidad un exhorto presentado por la diputada Maribel Galván Jiménez. La legisladora sostuvo que recientemente hubo un caso de vulneración a los derechos de las mujeres y se trató de la convocatoria que se emitió para elegir a la reina de la Feria Regional de Villa García. Las y los diputados consideraron que todas las autoridades, incluidas las municipales, deben enfocar sus recursos y esfuerzos a promover acciones en favor de los derechos humanos, previniendo la discriminación, la estereotipación y la violencia en todas sus expresiones hacia las mujeres. La tarde de este jueves fue reabierto el Jardín Central del municipio de Jerez. El presidente municipal, Humberto Salazar, mencionó que durante estos meses estuvo dando mantenimiento al mismo para el disfrute de la ciudadanía y turistas, estando en servicio de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días, invitando a todas las personas para poner un granito de arena y sea mayor la duración de estas obras, quedando pendiente en la instalación de las bancas del mismo recinto. Recordando que es uno de los espacios más concurridos del municipio, ya que se localiza en el centro de la ciudad y rodeado de distintos establecimientos, aunado a que durante los festivales y ferias es el que más turistas recibe y especialmente los fines de semana. Esta reapertura obedece al color verde en el semáforo epidemiológico que ha prevalecido en las últimas semanas en Zacatecas. En redes sociales tomó auge la publicación realizada por el equipo de fútbol minero de Zacatecas, en donde mencionan, La moraliza ya no va sola, siempre será un orgullo para nosotros que alguien represente a Zacatecas. La drag queen zacatecana, que se ha convertido en todo un ícono, ha estado aportando al equipo zacatecano por medio de distintas publicaciones, en donde se le ve portando las camisetas del equipo minero. Aunado a esta visita, en donde convivió con los futbolistas, rompiendo estereotipos e integrando a todos los sectores de la sociedad por igual.